Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bueno, mi nombre es Alejandra Dib, este es un canal de Astrología Maya y estamos por comenzar mañana, 1 de diciembre del 2021, el nuevo ciclo de aprendizaje de 13 días. O sea, hoy es mono 13, hoy termina la trecena de la tormenta, esta trecena que nos acudió, que nos obligó a transformar y a partir de mañana, 1 de diciembre y hasta el 13 de diciembre incluido, estamos en esta trecena del humano, que es el nuevo periodo de aprendizaje. Estamos en la última trecena, en el último ciclo de 13 días, del castillo blanco, que es un castillo de refinación, de selección, de priorizar, de decir con esto me quedo y con esto no. Y este humano nos habla del camino, el camino sagrado, es el sac B, el sac B, el camino blanco. También era la escalera de ascensión o encontrar nuestro camino. Es un ciclo para, donde tenemos que encontrar nuestras metas, cómo es la carrera a seguir, cuáles son las acciones a tomar, cuál es nuestro destino. Y este humano es incorruptible, así que no acepta ni engaños, ni robos, ni insultos, ni corrupción, ni muertes, no sé, ni matar. Entonces, ojo con todo lo que sucede, porque estamos en un momento social, podría hablar a nivel mundial, pero me voy a dedicar a hablar solamente de Argentina, donde la violencia se acrecienta. Entonces, todos los días escuchamos de un asesinato, de estas dos madres que le hicieron daño al niño, a la muerte por la policía, a las muertes de los chicos, después al otro hombre que murió dentro de la comisaría, después a los asaltos y que te matan por cualquier cosa. Entonces, estamos en momentos de mucha violencia. Y recién acabo de escuchar en la televisión que para enero, viene el aumento del 53% del monotributo, más el 35% de aumento en los inmobiliarios, más el 35% en las patentes. Sin hablar de, por ejemplo, que a mí me viene un aumento de cable tremendo. Entonces, ¿cómo hace una gente que es trabajadora, que quiere el bien, que es una persona respetable, pero que es un trabajador y que tiene un sueldo para poder cubrir todas estas necesidades? ¿Qué vive bajo la angustia, bajo la tensión, se enferman, se ponen agresivos? Esto genera agresión social. O sea, estos incrementos generan agresión social. Tienen que tener en cuenta que esta trecena del humano, en la energía humano 1, que es la energía del primero de diciembre de este año, fue el momento de, digamos, en el mono 13, que es la energía de hoy, y humano 1, que es la energía de mañana, fue cuando se armó el quilombo del 2001. Fue cuando el 20 y 21 del 2001, con todo lo que terminó con la salida del gobierno de Fernando de la Rúa. Y estábamos en un año semilla 9 de la onda encantada del Guerrero, que es la misma onda encantada que tiene este año argentino. Entonces, no es lo mismo, no es exactamente la misma energía, pero es muy símil, muy parecida, y la situación es muy parecida también. O sea, acuérdense que esta misma exacta energía estaba hace 52 años, en el año 69, y en ese momento estaba toda la rebelión a nivel nacional de Le Cordobazo, Rodrigazo, todos los ASOS, que se llamó los ASOS, que fue toda una rebelión de distintos puntos del país, con mucha queja y, digamos, mucha problemática social. Estamos cursando exactamente esa energía, pero también hay mucha similitud con las energías del 2001. Esta trecena, que va desde el 1 de diciembre hasta el 13 de diciembre incluido, habla, tiene dos portales cósmicos, el caminante en el tono 2 y el guerrero en el tono 5. Quiere decir que portal de activación galáctico, portal cósmico, es donde la energía está muy fuerte, muy multiplicada, y en el tono 2, el tono 2 de la dualidad, que nos va a tener pulsando de un extremo al otro, que esté potenciado, posiblemente a nivel social sea potenciado en forma negativa. Entonces, esta energía caminante que cae el día 2 de diciembre nos va a tener inestables, ciclotípicos, bajoneados, depresivos, porque es un movimiento permanente y constante que nos lleva a preguntar hacia dónde vamos, cómo seguimos, esto cómo sigue, cómo sigue. Miren, a mí me escriben mucha gente de todo el país, y en estos días muchos de los que nos escriben me dicen, Alejandra, cómo sigue esto, esto va a explotar, esto revienta, esto no da para más, yo no aguanto más. Y es una forma constante que recibo mensajes de gente que me dice en privado que no puede manifestarse en las redes porque hay mucho fundamentalismo, que hay una ceguera desmedida desde la militancia, que no pueden ver y que quieren sostener esto a capa y espada, que no se aguanta más, que no resisten más sus bolsillos, que están en una angustia tremenda. Esto es constante y constante en mi WhatsApp de mensajes de texto de gente de todo el país donde me están mencionando la crisis que está pasando la gente de distintas partes de nuestro país. La segunda energía portal, la segunda energía muy potenciada es la del guerrero. Y el guerrero es que tenemos la fuerza para pelear, que tenemos la fuerza para salir adelante, pero tenemos también la fuerza de revolución. O sea, tenemos la fuerza de rebelarnos hasta las injusticias. Porque el humano, que es la energía que rige estos 13 días, es una energía de justicia, es una energía de incorruptibilidad, es una energía donde nos muestra el camino a seguir, donde nos hace responsables de qué camino queremos tomar. Es la que nos marca nuestro destino, es la energía de acción, es una energía que nos marca las metas y la carrera, ¿no? Entonces, todo lo bueno y lo malo que hagamos va a estar en nuestro camino. Entonces, habla de un camino de respeto y de amor, de ser ejemplo, y justamente nuestros gobernantes no son ejemplos de absolutamente nada. Es el que nos va a llevar a un punto objetivo y preciso y nos va a dejar en las puertas, o sea, esta trecena nos deja en las puertas de la trecena de las serpientes, que es la primer trecena del castillo azul, del caos y la transformación, que nos va a tener 10 seguidillas de portales de activación galáctica muy fuertes y que es el, pasamos por el núcleo, por la columna vertebral del Solquín, y estos 52 días a partir del 14 de diciembre y hasta el 3 de febrero van a movilizar muchísimo y van a marcar cómo van a salir los próximos momentos en adelante de este gobierno. Entonces, vienen momentos fuertes, se está tirando demasiado de la soga, se está exigiendo demasiado a la clase trabajadora, con más impuestos, con más imposición para sostener toda la fiesta que hacen los políticos con ellos mismos. El otro día estaba hablando con una compañera y me dice, ¿vos sabías que Cristina cobra jubilación y pensión? Dos millones y medio de pesos. Y dice que cuando uno tiene una jubilación de arriba de 100 mil pesos y te toca pensión, la soga te la rechaza, porque dice que tenés una jubilación suficiente como para no cobrar pensión. Bueno, pero estas cosas están permitidas para los gobernantes, ¿no? Que la vicepresidenta pueda cobrar dos millones y medio de jubilación y pensión mensual, pero que alguien que gane más de 100 mil de jubilación no pueda cobrar una pensión. Entonces, la injusticia, las desigualdades, las verdades que a partir del año mago, que fue el año 2019, empiezan a salir a la luz y que van a estar limpiando y sacando toda la mugre a la luz durante los 13 años a partir del 2019. Este humano nos está mostrando el camino de la verdad, el camino de la incorruptibilidad, pero también nos va a mostrar la corrupción. Estamos en 13 días donde el mago, nos asistimos desde ese mago que comenzó en el 2019 para sacar las verdades a la luz. Es momento de limar asperezas, o sea, de no generar más grietas entre los habitantes de este suelo. Porque si entre nosotros, como dice el dicho de Martín Fierro, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Y acá, en este caso, los de afuera son los de afuera, pero también son los gobernantes que trabajan para los de afuera. Los poderes se acomodan, hacen rosca, se salvan. Todavía no vimos que se haga justicia en este país con ninguno de los gobernantes y con las cosas que han pasado. Entonces, es un momento donde la justicia puede venir por mano propia. La justicia viene desde casa, dice acá. Desde casa, desde nuestra casa viene la justicia. Entonces, puede hablar de justicia por mano propia. Ojo con esto de justicia por mano propia que ya en el 2001 lo vimos y que esto se puede repetir. Hay mucha energía y muy poderosa para peleas, enfrentamientos, armados y también la necesidad del pueblo de salir adelante. O sea, salimos adelante con los gobernantes o con la cabeza de los gobernantes. Y estamos en las puertas de que suceda eso. Hay movimientos de reordenamiento. O sea, ordenarse a la fuerza si es necesario. Así nos dejó la tormenta en el día de hoy como última energía. Entonces, ordenarse para poder avanzar. Necesitamos ordenar. Y si no ordenan los de arriba, ordenan los de abajo. Es un momento de un basta, de un corte, de un cambio de rumbo muy fuerte y necesidad de transformar nuestra realidad. Es la trecena de Alberto Fernández de nacimiento. Alberto Fernández se estormenta a ocho. Entonces, en esta trecena, Alberto va a estar con más dudas que nunca de qué camino tiene que tomar. Y ojo con los egos del gobernante. Que el sol que le tiene en la mente, lo mueve, le cuesta mucho al gobernante escuchar. Él hace que escucha. Hace que escucha. Pero no escucha. No tiene una escucha recreativa. No tiene una escucha comprometida. Él escucha a quien quiere escuchar y hace que escucha. Pero esto lo demuestra en cada acto de gobierno, en cada forma en que se manifiestan. Otra vez apretando a los trabajadores con impuestos. Es un momento donde se pueden gestar nuevas cosas. Gestamos nuevas cosas. Nuevos arranques. Nuevos comienzos. Pero también es el momento donde los gobernantes van a tener que generar confianza. Y con aumentos no hay forma de generar confianza. Liberarnos de los charlatanes. Liberarnos de los que dicen una cosa y hacen otra. De estos teléfonos descompuestos permanentes que tenemos en este gobierno, donde sale bisote decir que no había ningún buque de África. Y después tienen que desdecirse lo que dicen. Que no, que no había nada que ver. Y después tienen que desdecirse de las cosas que dicen. Ahí patean la pelota para un lado y para el otro. No saben dónde están parados. No hay buena comunicación interna. Lo que hace que eso se note para la escuela. El dinero es la problemática de este mes. La noche es la abundancia. Y también son los miedos. Los miedos del pueblo. Los miedos del pueblo de cómo voy a... A ver, si me voy de vacaciones o este mes hago un gasto extra. Después, cómo afronto enero con todo lo que se viene de aumento. Entonces, la noche es la abundancia y es la escasez. La escasez en el pueblo. Donde se empiezan a generar estas diferencias más marcadas. El que tiene mucho y que no le afecta y el que no tiene nada y el intermedio también. Y los miedos más incipientes, los miedos impersonales, los miedos internos, que generan toda esa ansiedad, que generan toda esa angustia, que generan todo ese... ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? Que estamos dormidos, porque la noche es el sueño. Un pueblo dormido. Un pueblo dormido con miedo que no está pudiendo proyectar sus sueños y sus ideales. Es la noche es el sueño. Los sueños son los miedos, son los sueños, la abundancia, la escasez, el dormir. Entonces, ¿estamos durmiendo que no podemos ver cuál es el camino al cual nos llevan? ¿Estamos durmiendo que estamos permitiendo que el camino lo impongan ellos y no los propios habitantes de esta tierra? Es un momento de siembra. Momento de siembra. Momento para poder empezar a sembrar en el surco indicado lo que queremos cosechar después. Entonces, ¿qué queremos cosechar? ¿Ajustes? Porque estamos haciendo un acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué queremos cosechar? Digamos, controles. La semilla malaspectada es controladora, es asfixiante, es la que nos pone el límite todo el tiempo. Es una energía de expansión, de crecimiento y de florecimiento, pero malaspectada. Y en el tono 3 se está vibrando muy alto y hay mucha posibilidad de que se desaspecte, que esté canalizándose en forma negativa. Entonces, más ajustes, más controles, más restricciones. ¿Nos vuelven a encerrar? Porque ahora arrancaron con NU y Omicron. Son tan de manual, tan de manual, que yo no puedo creer que haya tanta gente que no se esté dando cuenta del manejo de estas pandemias. En los lugares donde están las personas con más alta capacidad de vacunación, son donde surgen estas nuevas cepas. y hay un montón de gente que a pesar de las cosas que suceden a nivel físico, las contraindicaciones, los problemas cardíacos, los problemas de trombo, los problemas en los ganglios, los problemas de alergia, siguen confiando en esta vacunación, que ya hay varios videos que dicen que no sirven para las nuevas cepas. incluso ayer nos estaban mandando una nota donde sale el presidente de Inglaterra, de Inglaterra, Boris Johnson, diciendo que esta cepa Omicron se da entre, se contagia entre la gente vacunada. Bueno, ellos lo dicen, pero están insistiendo con la vacunación. incluso en pasaportes de gente están anotando hasta una, en Uruguay hasta la, una, doce, ocho, ocho vacunaciones y en Chile hasta doce. O sea, ya saben que hay que ponerse doce vacunaciones para poder superar esto. O sea, ya saben de antemano todas las cepas que se van a dar y cómo van a mudar. Es de manual. El que lo pueda entender, que lo entienda, esto es para gente que está despertando, que puede abrir su cabeza, que se puede cuestionar cosas, que puede pensar. Estamos en trece días bastante importantes y preparándonos para lo que vendrá hasta el tres de febrero. Que tengan una hermosa jornada. Cada uno puede canalizar bien esta energía trabajando sobre sí mismo, pero lo que es social tiene que, va a depender de las cosas que sucedan a nivel gubernamental y a nivel social con respecto a el dinero y cómo eso nos afecta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Bueno, que tengan una buena jornada. Nos vemos en los videos diarios y, y bueno, empecemos a encontrar el camino de la verdad y el camino de la, de la no corrupción. Los dejo. Un beso grande. Chao, chao.